Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, nos encontramos en la clase, en la nueva clase de producciones animales del ciclo corto, granja, cunicultura, los conejos. Profesores, Novaro Güello Enrique de la comisión 1, Patricio Luciana de la comisión 2, San Julio César de la comisión 3, quien les habla, y Gustavo Pesolano de la comisión 4. En la clase de hoy vamos a tratar el tema de salud y bienestar animal, haciendo referencia e hincapié en los conejos que es la actividad que a nosotros nos compete en primer año. Bien, vamos a ver un poquito. Para una buena salud es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. La salud del animal hace el bienestar del animal. Prevenir es mucho más económico que curar. Por eso es mejor adelantarse al problema que solucionarlo ya una vez ocurrido. El mejor desinfectante no reemplaza una mala higiene. O sea, tenemos que tener para un buen bienestar animal una higiene del reemplazamiento correcta. La eliminación del estiércol y las fuentes de agua deben ser previa a la aplicación de insecticidas. Las vacunas no curan a los enfermos, sino que protegen a los sanos. Partiendo de esas cuatro premisas, hay que tratar el tema de salud y de bienestar animal en general. Bien, la primera enfermedad que vamos a ver más comunes en los conejos son las diarreas. Veamos qué es. En la producción intensiva de conejos, o sea, los conejos en las jaulas, la diarrea es un padecimiento constante, es común. Cualquier causa que produzca estrés, como pueden ser los cambios climáticos, los cambios de alimento, los cambios de jaulas, entre otros cambios, bajará la defensa del conejo y dará lugar a enfermedades. Las diarreas generalmente se presentan en la etapa de engorde y no afectan tanto a los animales adultos por su alta acidez digestiva. El gazapo, la cría del conejo, recién alcanza la acidez digestiva de un adulto a los 50 días de vida. Por lo tanto, hasta esa edad lo han penetrado a los gérmenes que esperan su debilidad para atacarlo. O sea, tienen los gérmenes adentro, pero esperan que se debilite el animal para poder atacarlo y generarle posteriormente una diarrea del conejo. La diarrea es un aumento en la frecuencia de las deposiciones, más de tres veces al día, acompañada de una disminución de la consistencia de las mismas. En ocasiones, la diarrea puede contener sangre, moco, pus y alimentos no digeridos. Prevención y tratamiento de la diarrea en los conejos. Disminuir la cantidad de alimento en el engorde hasta los 50 a 60 días de edad. Colocar en o sobre las jaulas heno de gramíneas, o sea, puede ser paja de trigo, algún fardo. Si no se consiguen fardos, puede usar pasto seco del costado del camino o hasta del propio jardín. Lo que nosotros hacemos en la chacra, en el entorno formativo, hay rollos, enificación de rollos, y sacamos de ahí paja y ponemos en los conejos en las jaulas para evitar una contaminación. Colocar vinagre en el agua de la bebida, una cucharada sopera. En este caso, en la chacra no lo podemos hacer porque el sistema que tenemos de bebida es con chupete. Lo que se puede hacer es colocar un recipiente, pero hay que atarlo bien para evitar que el conejo lo derrame. Colocar en las jaulas hojas de sauce o de álamo. Bueno, árboles que en la chacra tenemos y lo podemos hacer para el tratamiento de la diarrea. Usar lavandina, dos gotas por litro de agua. Bueno, también en el caso similar al del vinagre, ya el agua que nosotros usamos es potable, así que en este caso, si tienen conejos en sus casas y con diarrea pueden usar este método, pero en la escuela como tenemos el método de bebida por chupete, ya tenemos el agua asegurada que es potable. Otra enfermedad que es común que los conejos puedan contraer es coccidiosis. ¿Qué es coccidiosis? Es una enfermedad producida por un protosario que se introduce por la boca con el alimento o con el agua contaminada. Afecta al hígado, intestinos y pulmones. Produce falta de apetito y de actividad y de arrea. Puede ver en la imagen del costado un conejo inflamado que padece coccidiosis. Prevención y tratamiento de coccidiosis. Usar jaulas con pisos de malla de alambre que permitan la caída de los excrementos al suelo, como tenemos nosotros en la chacra. Lavar las jaulas con frecuencia. Utilizar comederos que impidan la contaminación del alimento con la materia fecal. Nosotros tenemos comederos tipo tolva que impiden este tipo de contaminación y bueno, en caso de alguna enfermedad, agregar algún remedio al agua. Fíjense en la imagen del costado, un conejo que no está con un correcto bienestar animal y que padece de coccidiosis. Veamos ahora la sarna. Es una enfermedad producida por un parásito externo, un ácaro, que se puede instalar debajo de la piel o en la cara interna de la oreja. Produce caídas de pelo y formación de costras rojizas. Como pueden ver en la imagen del costado, un conejo en una clínica veterinaria con las panchas rojizas y también bastante venido a menos en cuanto al ánimo, ¿no? Estar enfermos, pobres animalitos. Prevención y tratamiento de sarna. Sencillamente mantener limpio y desinfectado del conejar, o sea, lo tenemos alojado de los conejos. Quemar periódicamente con un soplete, restos de pelo de la jaula. No sé si hace falta quemar o solo con limpiarlo ya estaría bien. Importante aislar a los animales enfermos para que no contagien el resto. Tratar a todos los animales en caso de aparecer la enfermedad, por más que no presenten síntomas, a todo el plantel tratar. Usar productos inyectables según la indicación que nos dé el veterinario. Siempre cuando tenemos un plantel de animales enfermos hay que acudir al profesional, al médico veterinario. Pueden ver en la imagen del costado un conejo con sarna ya bastante avanzada que, bueno, no tenemos que llegar a ese estado del animal. Y bien la detectamos tenemos que empezar con el tratamiento. Otra enfermedad es pasteureolosis. Es una enfermedad respiratoria que se presenta bajo tres formas. Las tres formas en la que se presenta son septicemia hemorrágica, coriza y catarro común. Estas enfermedades producen estornudos continuos o frecuentes, fiebre, secreción o flujo nasal viscoso y transparente. Y la respiración del conejo va a ser forzada. Pueden ver acá un conejo con la enfermedad bastante avanzada. Prevención y tratamiento. Para prevenir la septicemia hemorrágica existe una vacuna que se coloca en las conejas a los 15 días de gestación y a los gazapos al destete. Vacunar solamente a los animales que permanecerán largo tiempo en la granja, o sea en el emplazamiento. En caso de coriza o catarro común, aislar a los animales enfermos y aplicar antibióticos en dosis recomendadas por el médico veterinario. Eliminar animales muertos y enfermos, quemar los cadáveres y el material combustible que estuvo en contacto con ellos. En todos los casos, desinfectar jaulas, comederos, bebederos utilizados por animales enfermos. Como verán siempre es importante mantener todo limpio para evitar que se propaguen estas enfermedades de las cuales hemos hablado. Bueno chicos, hemos llegado al fin, al fin de la materia, el primer año. con los profesores Luciana, Gustavo y Enrique, les queremos agradecer. Esperemos que les hayan gustado los videos que hemos filmado en la chacra, que hayan aprendido sobre los conejos y que el año que viene nos podamos ver y trabajar en los entornos formativos con los animales y de una manera agradable. les mandamos un fuerte abrazo a ustedes y a sus familias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!